Buenos días con todos. Estamos en una nueva clase de razonamiento matemático. El día de hoy, chicos, no sé, por ejemplo, en esta reglita yo lo he separado en cuatro segmentos pequeños. Uno, dos, tres y cuatro. Entonces, si yo le preguntara, claro, esta parte de una recta que es un segmento, ¿no es cierto? Pero si yo lo divido en cuatro, vamos a ver que puedo contar más segmentos. Pero no solamente voy a ver cuatro. Si a mí me preguntaran cuántos segmentos hay en esta regla, no solamente contaría estos que son los más pequeños, sino que acá también hay otro. Acá también hay otro. De acá para acá hay otro. Bien, de acá para acá hay otro. Entonces, hay distintos segmentos. Entonces, lo que vamos a ver hoy día, chicos, lo que vamos a ver hoy día es conteo de figuras. Bien, conteo de figuras. Bien, entonces, nosotros para contar figuras, ¿no es cierto?, vamos a tener que hacer uso de lo siguiente. Entonces, el propósito de la clase, chicos, el propósito de estudiar conteo de figuras en razonamiento matemático es modelar, vamos a modelar características de figuras geométricas mediante la percepción visual. Lo que vamos a utilizar, chicos, hoy son su percepción visual espacial para observar las figuras. Bien, de esa manera vamos a encontrar la cantidad de segmentos, ángulos, triángulos, cuadriláteros, ¿no?, figuras geométricas que conocemos, en objetos de la realidad. De repente a ver cuántos objetos miramos, vemos figuras, no sé, han visto figuras, y hemos visto, oye, cuántos triángulos habrá ahí, cuántos cuadriláteros. Bien, de eso se trata hoy. Bien, entonces vamos a empezar viendo este primer caso. Miren, chicos, yo que tengo el segmento de la regla que les he mostrado. Cuando a mí me dicen contar figuras, bien, chicos, cuando a mí me dicen contar figuras, lo que yo voy a hacer, chicos, es ver en cuántas partes está dividido este segmento, segmento, y voy a numerar, ojo, chicos, ustedes ven acá estos puntitos, eso no voy a numerar, porque lo que voy a contar yo son segmentos. Bien, chicos, entonces yo voy a numerar los segmentos más pequeños. Entonces voy a poner acá uno, dos, tres, cuatro. Una vez que tengo yo, voy a hacer el primer tipo de conteo. Bien, este conteo se llama conteo directo. Bien, vamos a contar directamente. Entonces, vamos a contar cuántos segmentos hay. Vamos a empezar. A ver, como hemos numerado en pequeños segmentos, vamos a ver de un segmento, de un segmento. A ver, ¿cuáles son de un segmento? El uno, bien, este pequeño, punto y coma. El dos, punto y coma. El tres, punto y coma. Y el cuatro. Entonces, ¿cuántos segmentos tengo ahí? Cuatro. Pero no son los únicos, como les decía. ¿No es cierto? No son los únicos. Vamos a ver cuántos segmentos hay conformados por dos segmentos pequeños. Empezamos acá, miren. Este de aquí es un segmento. Entonces le pongo uno, dos, punto y coma. De ahí tengo dos, tres. Dos, tres, punto y coma. De ahí tengo tres, cuatro. Tres, cuatro. ¿Qué más tengo? Estos son los únicos que tengo de dos segmentos. ¿Cuántos son? Tres. Sigamos contando. Ahora vamos a contar de tres segmentos. A ver, de tres segmentos. Chicos, esta manera que estoy haciendo de contar lo vamos a hacer en figuras, en diferentes tipos de figuras. Eso se llama conteo directo. ¿Ya? Bien. Entonces vamos a ver de tres segmentos. Uno, dos, tres. Este es un nuevo segmento. Y también tengo el segmento de tres pequeños. Sería dos, tres, cuatro. Dos, tres, cuatro. ¿Listo? ¿Cuántos segmentos hay? Dos. Y finalmente, faltaría de cuatro. ¿Qué es decir? Todo el segmento. De cuatro segmentos pequeños. Sería uno, dos, tres, cuatro. Que sería todo el segmento. Entonces, si a mí me dijeran cuántos segmentos yo observo en este segmento, diré que son, hago una suma total y diré que son diez los segmentos que yo observo. ¿Bien chicos? Bien. Vamos a hacer eso parecido acá en los triángulos. Vamos a poner acá, vamos a numerar igual, uno, dos, tres. Vamos a ver cuántos triángulos hay en la figura. Bien. Empezamos. Igual que la anterior. De un segmento, perdón, de un triángulo. De un triángulo. A ver, ¿cuáles hay? Uno. Chicos, tengan cuidado porque yo les puedo dar otras figuras. Cuando a mí me dicen cuenten triángulos, no vaya a ser que por acá haya una figura de cuatro lados que es un cuadrilátero. A mí me están diciendo que cuenten triángulos. Entonces voy a ver si este es un triángulo, si es un triángulo. Si no, no lo puedo contar como triángulo. Van a tener cuidado, ¿ya? Bien. Este es un triángulo, este es otro triángulo y este es otro triángulo. Tengo entonces uno, dos, tres. Tengo tres triángulos. A ver, de dos. Pregunto. ¿Esta figura de dos es un triángulo? Uno, dos. No es un triángulo. Esto de acá no es un triángulo. ¿Pero dos, tres es un triángulo? Sí. Entonces, de dos triángulos yo tengo lo que les decía, ¿no chicos? Van a tener cuidado al momento de contar triángulos. Este uno, dos no es un triángulo, es un cuadrilátero. Pero dos, tres sí es un triángulo. Entonces pongo acá, dos, tres, acá tendría uno. ¿Bien? Un ratito por favor, no sé si me están llamando un papá de repente. Aló, aló. Aló. Sí. Buenos días, profesor. Romario viene con plena de habla. Sí. Profesor, ¿no están enviando al día o al día o al día de las clases? Sí, lo están enviando, se envía al inicio de la semana señala por WhatsApp. Ahorita estoy en clases. En WhatsApp. Por favor, envíguenme los bolsillos, yo no los tengo. En el WhatsApp del aula, búsquenlos, señorito, ahí está, al inicio de la semana. Antes todavía se los he enviado. Ya, si no, cualquier cosita que termine mi clase yo estaría enviándolo, ¿ya? Ya, sí, claro, gracias. Ya. Listo, chicos, me van a disculpar. Finalmente, de tres triángulos. De tres triángulos sería todo, ¿no es cierto? De tres. Uno, dos, tres es un triángulo. Entonces pongo uno, dos, tres. ¿Cuántos triángulos ha habido en la figura? Porque ya terminé, ya no hay nada más que sumar. Cinco triángulos. Bien, no solamente en segmentos, no solamente en triángulos, lo puedo encontrar en cuadriláteros, en diferentes tipos de figuras. A este tipo de conteo, como les dije, se llama conteo directo. ¿Ya chicos? Conteo directo. ¿Bien? Esa es la primera forma de conteo. Ahora, vayamos. Sí, no ríos. No, cariño. Profesor, esos dos ejemplos, ¿no? No lo copien, chicos, porque yo se lo voy a enviar el video, ¿ya? Bien. Vean las siguientes figuras. Miren, chicos, observen. Es casi la misma figura. Observen. Observen estos ángulos. Observen estos triángulos. Y observen este cuadrilátero. El segundo método, chicos, se llama conteo por inducción o fórmula. Pero van a tener cuidado, ¿ya chicos? Van a tener cuidado en lo siguiente. Van a tener cuidado que tengan en esta forma. Por ejemplo, el segmento tiene que ser una línea recta. Los ángulos tienen que ser consecutivos. Estos triángulos tienen que ser seguiditos. Ojo, que esos triángulos también pueden estar así, volteados. Ah, van a tener cuidado. Igualito. Si esto lo volteo, es lo mismo que esto. ¿Ya? Van a tener cuidado. ¿Ya chicos? Esto también está incluido acá. Y en el cuadrilátero puede ser de manera horizontal o de repente ustedes se encuentran así, chicos. Perdón. Se encuentran así. ¿Ya? Es lo mismo. ¿Ya? Acá está de manera horizontal, acá de manera vertical. Solamente en estos casos, chicos, ¿bien? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a numerar. Miren, vamos a numerar. Igual que el anterior. Uno, dos, tres. Cuando yo pongo estos puntitos, la verdad que yo no sé cuántos segmentos pequeños hay. Vamos a ponerle N. Igual acá. Primer ángulo, segundo ángulo, tercer ángulo, N ángulos. Igual acá. Primer triángulo, segundo triángulo, tercer triángulo, N triángulos. N puede ser 5, N puede ser 3, N puede ser 15, N puede ser 20. No sabemos en cuántas partes más pequeñas ha sido dividido el segmento, el ángulo, el triángulo o el cuadrilátero. Solamente los números. Si acá es 20, pondré 20. Si acá es 15, pondré 15. Si acá es 7, pondré 7. ¿No es cierto? La cosa que esto me dice cuántos cuadriláteros pequeños hay, cuántos triángulos pequeños hay, o ángulos, o, en este caso, ángulos agudos, ¿no? O segmentos pequeños. Cuando ustedes tengan esta figura, que se le llama conteo por inducción, o conteo por fórmula. Bien, chicos. En cualquiera de estos casos, en cualquiera de estos casos, bien, en cualquiera de estos casos, la fórmula será la siguiente. Para cualquiera de esos, o sea, es la misma fórmula. Número, número, número de figuras, en este caso puede ser segmentos, puede ser ángulos, puede ser triángulos, puede ser cuadriláteros, pero que tengan esta forma. Será igual a esta cantidad que ha sido dividido, n, por 1 más, por n más 1, todo entre 2. Bien, chicos. Esa sería la fórmula para cualquiera de esos casos. Bien. 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 Gracias. 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 Gracias.